Atención cantantes de ducha ¿De la ducha? Sí, de ahí mismo Creo que todos empezamos en la ducha Está bien, pero digo, un día te largaste y dijiste, voy a hacerlo Totalmente, sí, di el primer paso en un programa de televisión hace años acá en Paraná Y bueno, de ahí empezó mi carrera como cantante Y bueno, hace ya, capaz que hace 12 años que no paramos Bueno, y todo fue creciendo al punto de hoy de, bueno, formar a otros cantantes Mira, tal cual así como vos lo decís Principalmente cuando yo empecé era muy tímido, muy vergonzoso, muy duro Es más, perdí los 100 mil dólares porque miraba al piso Ah, mira Literal Perdí los 100 mil dólares porque miraba al piso O sea, por no mirar al piso capaz que ni estabas acá Era tan tímido y tan vergonzoso que miraba al piso Y además me fui mal vestido ¿En serio? Posta Y me descalificaron y me dijeron, no podés estar vestido así Porque me fui de chola De verdad Divino Era lo que se usaba, cuando uno es más joven Bueno, pero todo eso te marcó, digamos, como para entender Que había que pensar en una producción Que no iba más allá de cómo era tu voz Claro, todo eso sumó a que hoy, por ejemplo, yo puedo Entiendo porque transité por donde pasa un artista Viste que por ahí, yo no vengo de una familia que era musical Entonces como que era todo de nada Claro Viste que por ahí hay familias que son musicales Y bueno, ya como que viene la cuestión que ya está más como pulida Ajá Entonces yo salí de la nada, imagínate que era cajero De ahí pasé a cantar Y bueno, empezaron a surgir las contrataciones Y llegó el momento que, bueno, que se rescindieron los contratos de trabajo Y empecé a trabajar como cantante Y ahora ya recorriendo distintas localidades De hecho estas capacitaciones o clases que estás ofreciendo Tienen ya diferentes localidades con la propuesta Claro, se van a estar dando en, bueno, en Valle María En Crespo, en Aranguren Y en Oro Verde son las clases más personalizadas Son más individuales, viste Ahora la propuesta es sobre todo sumar a la gente de Oro Verde Sumar a la gente de Paraná y de Oro Verde Ajá La propuesta va a ser, o sea, lo que yo les propongo al alumno O a la persona que viene a tomar clases conmigo Es, bueno, se trabaja sobre la técnica vocal Pero también se trabaja muy en base a lo que el artista quiere apuntar Por ejemplo, yo no puedo dar una técnica vocal lírica Y el cantante quiere ser cuartetero Claro Porque no va a haber forma que suene bien O, viste, entonces, bueno Ver una cuestión de saludable La técnica, pero que también sea aplicable A lo que el artista quiere ser Siempre respetando eso O sea, esa es la diferencia, digamos, en tus clases Esa es la diferencia Y siempre trato por ahí, desde el lugar de la experiencia, enseñar Viste, yo empecé la facultad de canto Y me acuerdo que sin desmerecer a nadie Pero estaba una hora en el piso sintiéndome un árbol Y enraizándome y relajándome Y después cuando me tocó venir, por ejemplo, acá a la televisión Lo que menos podía hacer era sentirme un árbol O relajarme en el piso Y porque no es así Es alejado de la realidad Uno cuando salís al show Tenés que bajar los baffles Hacer de plomo Después ir al baño Lavarte y salir divino para el escenario Pero es la realidad Entonces le trato de transmitir ese conocimiento a los alumnos Y decirle, mira, te vas a topar con el miedo Te vas a topar con la inseguridad Pero también tenés que tener afianzada la técnica Y la confianza en vos mismo Para salir adelante Y bueno, que te vaya bien ¿Pensado para niños, adultos? Sí, en Nolo Verde estamos trabajando Con niños, adolescentes, adultos No hay límite de edad ¿Qué tiene que saber uno de aquellos interesados? Interesadas ¿Qué tienen que saber? ¿En qué sentido? ¿Cómo formar parte, digamos, de las clases? Tienen que contactarse Ahí seguramente está el teléfono Y si no, buscan por Facebook Academia de Canto JP Bueno, Facebook es Academia de Canto JP Ajá En Tampalacio las iniciales Y si no, se pueden comunicar Por consultas, informes Vía WhatsApp al 343-5009-531 Repito, para que agenden 343-5009-531 Clases en Paraná y en Oro Verde Las clases las estamos dando en Oro Verde Pero bueno Pero sumada a la gente de Paraná La gente de Paraná puede venir Mirá, tenemos gente que viaja desde Hernández Gente que viaja O sea, tenemos Que por ahí dicen Ay, me queda lejos Y yo digo Tenemos alumnos que viajan Literal Tenemos alumnos de Hernández Que están viajando De Rosario del Tala Desde Maciá Viajan y organizan Para tomar la clase Y después, bueno Formar parte Este año vamos a estar Lanzando el disco de la Academia Con las nuevas voces Vamos a tener Muestras también Durante el año Así que bueno Ese es el plus también Que hay posibilidades Después de De llegar al escenario No, y además que Mirá, este año Gracias a Dios Por ejemplo Lo que fue el Día de la Mujer Yo ya tenía Las fechas cubiertas Así que mis alumnos Empezaron a trabajar Ah, muy bien Así que Claro, ya lo digo Mirá Y bueno Ellos ya tienen el ingreso Porque van recomendados Desde la Academia Entonces el que me contrata a mí Y yo tengo la fecha ocupada Le digo Mirá Tengo este alumno Y al estar el CD Ellos van eligiendo Y bueno Así que estamos Se va agrandando Se va agrandando Bueno Ya está hecha la invitación Ahora solo depende de ustedes No se necesita tener Conocimiento previo Solo las ganas de disfrutar De la música Jonathan Gracias por venir No, gracias a ustedes Muchas gracias Una nueva pausa Tenemos mucho más Ya volvemos Gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!